Bueno amigos, estamos aquí con nuestro queridísimo amigo y rector, el Dr. Derbez. Doctor, ¿qué se siente ver a su equipo campeón? Bueno, ya sabíamos que iban a ser campeón. Por ahí alguna gente tenía algo de desconfianza. Pero a mí nunca me faltó la confianza. Tenemos un equipo de primera. A pesar de la chicanada que nos hicieron, a pesar de que nos sacaron cinco jugadoras de excelencia, tenemos un equipo que gana y que demuestra que somos lo mejor. Y yo estoy feliz. Omar. Pues, rector, ahora apoyar más al equipo para que se va a Colombia, ¿no? Vamos a apoyarlo con todo y vamos a empujarlas. Este es nuestro equipo campeón, como todos los demás también están empujando cada vez más. Este acaba de coronarse, pero no se nos olvide que los de fútbol rápido también son campeones nacionales. No se nos olvide que los de béisbol ya quedaron en segundo lugar nacional. Y este equipo ahora nos va a llevar a un nivel más alto a todos los demás equipos. Claro que sí. Encantadoras las chicas, además, porque estaban agotadas. Agotadas. Sí, un partido muy difícil, pero al final, como se esperaba, las aztecas de la UDLA consiguen, bueno, representando aparte de todo al estado de Puebla, consiguen ganar el campeonato de la Copa Telmex y ahora a Colombia y a disfrutar, rector. Ya, bueno, si esto es disfrutar, es horrible, pero bueno, vamos a seguir disfrutando, ganando. Gracias, doctor. Regresamos con ustedes. Gracias al doctor Luis Ernesto Derbez, que está, como siempre, listo para darle una entrevista aquí a UDLA TV y, bueno, a todos nosotros. Comentario interesante lo que dice el doctor, ¿no? O sea, es un año redondo para el fútbol sóccer femenil de la UDLA, porque el fútbol sóccer femenil tiene, tiene, este, es campeón nacional, el fútbol rápido, perdón, es campeón nacional, ganó el campeonato nacional y ya llegaron con la portera, que fue la única que no pudo festejar porque la agarraron los de prensa y ya no pudo irse a festejar y ya va con ellas, ¿no? Van sus compañeras por ella para festejar. Grande actuación de Sánchez, grande actuación de Sánchez que salvó de que el partido estuviera muerto antes de que terminara realmente, con esa paradón se va a recordar. La clave, la clave es cuando van 2 a 0, el remate que saque, es impresionante esa tajada. Va a ser una de las jugadas del partido. Esa es la jugada del campeonato, indudablemente. Y fíjese, un poste hizo la diferencia de la jugada del partido, porque la jugada del partido puede haber sido esa jugada de gran calidad individual por parte de la delantera de Michoacán y sin embargo la jugada del partido es esa parada de Sánchez y que pues por el hecho de hacerlo bien en los penales se termina como la jugada del partido. Así es, ya Mauricio Pardo está invitando a la gente, a la gente a pasar, a pasar, a recibir sus medallas. El equipo michoacano, qué gran partido hizo, no puedo dejar de admirarme de lo que hizo el equipo michoacano, del partido que vino a plantear, de la preparación física que tienen, porque de verdad es impresionante la preparación física que mostraron, se mostraron superiores en todo el partido, en lo físico, tácticamente, técnicamente. Lo único que le terminó costando el partido fue la táctica balón parado. Y yo creo que es lo que ya tiene el técnico para mejorar el próximo año, tiene con qué hablar, practicar esto, porque definitivamente con esta calidad tienen con qué llegar nuevamente a estas instancias el próximo año. Así es, jugaron un gran, un gran partido. Dignísimo rival, dignísimo rival cayendo con la cara al sol, jugando muy bien, muy bien al fútbol, ganando un partido en cancha, visitante. Este... Y es este... Es importante, ¿no? Por fin el templo... Fíjate, fíjate, fíjate que menciona una señora allá abajo de nosotros, no sé si la alcanzaron a escuchar en los micrófonos, que por fin el templo del dolor tuvo una alegría. Comentaba con Fleg, cuando llegué, que era la frase con la que iba yo a empezar el partido, ¿no? El templo del dolor recibe una final. Más bien, el templo del dolor no recibe un campeonato desde hace 12 años. Y qué curioso que el primer campeonato después de 12 años que se gana aquí, no es de fútbol americano, sino de fútbol soccer, de uno de los tres mejores equipos representativos que tiene esta universidad actualmente, indudablemente. Es el premio a un gran esfuerzo que ha hecho Sabino Piñeiro, encabezando a este equipo durante los últimos siete años, un entrenador que ha llegado a trabajar, que ha llegado a ganarse, a ganarse el PAN, ahora sí, trabajando como debe de ser, juntando grupos de jugadoras muy importantes en época anterior. Alicia Félix, una generación brillante, ¿no? Con Alicia Félix, con Líndia Toribio, con Ceci Barradas y compañía, ¿no? Pamela, Pamela, Pamela no recuerdo, no recuerdo su apellido, también en la portería, es un, 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 han sido equipos, han sido equipos brillantes, no todos ganaron campeonatos, pero fueron equipos brillantes que juegan bien al fútbol. Ahora ya estamos, están pasando a recibir el aplauso y su medalla. El equipo segundo lugar que recibe el aplauso del público y que merece todo el aplauso, ¿no? Vino a dar un gran partido de fútbol hoy, ganó, ganó, jugando muy bien al fútbol, yendo hacia el frente, no renunció nunca al ataque y todo nuestro respeto para el equipo michoacano que vendió carísima la derrota. Y por eso se premia en los segundos lugares, por eso se le da reconocimiento a los segundos lugares, porque a veces, cuando pasa esto, los segundos lugares merecen tanto como el primer lugar, ¿no? La única diferencia fue un penal, entonces creo que merece y tiene todo el mérito que las jugadoras michoacanas reciban esta medalla y como les decía, tienen con qué trabajar para el próximo año. El equipo de Michoacán Maripaz Barbosa recibirá de manos de nuestras autoridades el trofeo que las acredita como subcamper. Sí, indudablemente nos dice aquí Jorge Gámez que sí, la tajada del partido, ¿no? Indudablemente esa parada es lo que hace que este equipo esté festejando, ¿no? El equipo de Puebla va a pasar ahora, va a pasar ahora a recibir su medalla y su justo premio después de un gran partido, un gran partido que jugaron. Ahí están autoridades de Telmex, el rector Luis Ernesto Derbez y todos, todos, ¿no? Este, ahí, entregándole sus medallas ante una alegría inmensa, ¿no? Se van a recibir, mientras las de Michoacán se van a recibir su premio, ¿no? Así es, el momento que todo mundo espera al proclamarse campeón, bueno, en este caso a las campeonas de una copa importante y en este caso a nivel nacional, el equipo de Puebla sacando todo lo que tenía de fútbol y regresando de situaciones adversas en el partido que parecían no tener como que cierto protagonismo durante los 120 minutos hasta la tanda de los penales. Así es, así es, vamos a ver, estamos esperando el momento en el que la jugadora número 16, Mariareli Martínez vaya a recibir la copa y la levante, la capitana, ¿no? del equipo, ¿no? Ahora sí, vamos a ver el momento, el momento que todo equipo, que todo equipo que empieza un torneo quiere, 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 quiere disfrutar, ¿no? Recibir la copa, ahí está, levanta la copa Telmex el mejor equipo en esta copa fueron las aztecas de la Udla que representan al estado de Puebla y ahora levantan un merecido premio, un merecido premio tuvieron una participación brillante en las etapas eliminatorias en los cuartos, en las semifinales, en el, ahora en la final a toda ley, ganado ese título. Sí, fíjate que finalmente, eso define a los equipos grandes que es, tal vez juegas mal, pero la contundencia es lo que finalmente termina diciendo a los equipos grandes este, a Puebla ha probado que es un equipo grande contundente, llegando a la final y ganando no jugando bien, pero ganando y eso es contundencia y define a un equipo grande Así es, en cinco años, yo estoy, yo, en cinco años que estudié aquí en la universidad no me tocó ver un solo campeonato de equipo de la Udla en la Udla ahora, este año ya me tocaron dos ya me tocó el del Final Four del femenil que ganaron las muchachas de Bernardo Córdoba ahora me toca ver al soccer femenil curiosamente las dos, los dos equipos de mujeres sacando la cara por la universidad ¿Con qué te quedas de este partido Jerónimo? Yo me quedo con un Michoacán que fue a sacar la gasta con un Michoacán que pues tal vez jugó mejor pero no terminó siendo contundente a jugadas de balón parado que fue lo que finalmente le terminó costando el partido se jugó un partido de cien por ciento digno de una final no nos quedamos de ver a nosotros los aficionados y yo me voy muy contento de este lugar porque he visto un gran partido de fútbol con un campeón merecido y con un subcampeón mucho más que meritorio Así es, dignísimo, dignísimo rival no nos vamos a cansar de reconocer a este equipo de Michoacán que vino a ser un partidazo yo estoy encantado del estilo de juego de la manera que jugaron estas chicas que lamentablemente para el esfuerzo que hicieron y para el gran partido que dieron no lo hubieron recompensado no lo hubieron recompensado y este equipo, este equipo representativo de la universidad a base de garra, sin jugar su mejor partido pero a base de garra, a base de entrega a base de lucha, a base de mucho corazón sacó adelante este partido y por eso es que tienen este premio y el reconocimiento del público los últimos comentarios me quedo con un gran partido que bien menciona Gabriel del escuadro de Michoacán vino a proponer por la necesidad de tener que revertir ese marcador y lo logró lástima que ya pesan esas jugadas como el tiro que se quedó en el trabajo Flavio Berardo también aquí bueno nos despedimos y pues bueno esperemos que no sea el único partido de fútbol que transmitamos muchas gracias a todos esperamos seguir con este proyecto y seguir transmitiendo un partido de fútbol su servidor está acá para estar acá para acompañarles muchas gracias por acompañarnos les agradecemos que hayan estado en sintonía con nosotros y pues felicidad final de año mejor inicio de año y que el próximo año nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora gracias un abrazo a todos hasta donde quiera que estén una felicitación a las campeonas y también a las subcampeonas disfrutemos un gran partido de fútbol